Y ahora vamos a hablar de lo que ha sido una reunión de la COPROSAVE en Salta, donde también han participado autoridades nacionales. Entre otras, el vicepresidente de SENASA, el ingeniero Guillermo Rossi, quien se refiere a continuación a las plagas que hoy están afectando al norte del país. He sido invitado a participar de la COPROSAVE en un momento importante con respecto al tema de plaga en lo que es la parte vegetal. Tenemos varias plagas que están impactando fuertemente en la región y en el país, como es el caso de la angosta. La angosta ha ido avanzando a través del viento norte y condiciones diferentes a lo que nos venía ocurriendo hasta años anteriores. Y hoy tenemos hasta Córdoba, incluso ha llegado la plaga. Y bueno, la forma de trabajarla ha sido de una manera muy integrada y coordinada con el sector privado, con las provincias, y un poco venimos a eso, a contar cuál es la experiencia del trabajo que estamos haciendo en el resto de las provincias y trabajar con el sector privado acá. Con las provincias ya venimos y, bueno, un poco es transmitirle la estrategia de control. Casualmente, ¿cómo está trabajando en cuanto al control de esta plaga? La estrategia que planteaba viene de, digamos, nosotros estamos comprando parte de producto, las provincias también, los equipos de tierra son de Senasa. Tenemos dos equipos hoy en tierra georreferenciando las mangas, o sea, siguiéndolas. Y en el momento que se para, lo que hacemos es georreferenciarla de manera de poder avisar a la gente que hace tratamiento, ya sea aéreo o terrestre, para que al otro día previo a la salida se pueda controlar. Estos son equipos que trabajan los siete días de la semana permanente y las provincias han ido acordando ya con equipos de aplicación aérea para poder salir rápidamente a hacer aplicaciones. ¿Se ha determinado el origen de la plaga? El origen de la plaga es nuestro, o sea, claramente la plaga es de origen de Argentina, de Bolivia, o sea, es una plaga que ha estado durante hasta el año 30 muy fuertemente. Se hizo toda una estrategia de control en ese momento, base a experiencias nuestras y de otros países. Y se empezó a hacer toda la parte de control en el lugar donde nacen, de manera a no dejarla avanzar. Y después se fue siguiendo ese tipo de control y se fue bajando la densidad de plaga. Ahora ya lo que estamos viendo es que condiciones climáticas han hecho que avance de esta manera, que no tiene mucha lógica en el ciclo de vida de la plaga, que en pleno invierno tengamos el movimiento de estas mangas. Se ha hecho una evaluación de daños justamente en cada una de las zonas donde se ha comenzado a detectar la plaga. Sí, estamos haciendo evaluación del estadio en que está la plaga y del daño. El daño recién ahora está empezando a darse en algunos cultivos. Hasta ahora la plaga estaba en condiciones de tener que moverse. Cuando la plaga se mueve hacia el lugar de origen, que sería alrededor de Santiago, la Rioja no come, sino que necesita estar liviana para volar. Sí empieza a comer cultivos cuando tiene que empezar a reproducirse. Y estamos entrando en una etapa de reproducción de una nueva generación. Otro de los temas excluyentes, sin dudas, es HLV, la proximidad, digamos, de la bacteria detectada hace pocos días en Santiago de la Estera. Sí, con respecto a HLV, bueno, en realidad venimos trabajando también con Afinoa, con las provincias en la prevención de la plaga. Fue la estrategia que nos permitió estirarlo a lo largo del tiempo del avance. Claramente nuestra estrategia es tratar de frenar las fronteras, ir haciendo erradicaciones. Tenemos equipos que se mueven permanentemente para hacer monitoreos más intensivos. Y, como siempre, pedimos que cualquier tipo de sospecha que se tenga, por eso tanto nivel de capacitación que vamos dando en todos los lugares, tanto en las provincias como Afinoa como Senasa, es eso que se dé la alerta para poder avanzar en los controles. Entonces, específicamente en la región, se está avanzando en fortalecer el tema de barreras y en patrullas móviles, trabajándolo también junto con las provincias para evitar, en principio, que ingrese material contaminado. Esa es la principal estrategia. Sobre todo las cosas, la concientización de evitar el traslado de material verde, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo que buscamos es eso, que no se mueva material verde. Obviamente, la fruta no es, digamos, agente de traslado, pero sí cualquier tipo de rama o hoja que pueda estar acompañando. Lo mismo en materia de propagación. Traer material de propagación de otros países o de otras zonas está prohibido. Así que eso es lo que hay que evitar. Muy importante la producción citrícola, justamente en el no, y es fundamental contar con barreras sanitarias acordes. Sí, 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 la producción citrícola, la actividad que da para el desarrollo de la región completa, mano de obra y, en realidad, con el valor. Ha agregado una mercadería que sale al mundo con nuevos mercados, como es el caso de México, como es el caso de Estados Unidos, recientemente abierto. Entonces, eso nos obliga a tener un control firme sobre el ingreso de esta plaga a la región. El trabajo desarrollado por Cenaz en cuanto al control de las mangas de langostas que hoy están afectando a distintas zonas productivas de la República Argentina y, en particular, a la provincia de Salta. Además, la preocupación de los productores citrícolas por la aparición de un caso positivo de HLV en la localidad de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero. La palabra del ingeniero Guillermo Rossi, vicepresidente de Cenaz. Ahora le voy a presentar nuestra segunda pausa comercial. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.